¡Hola, hola, hola! Sí, 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 sí. Bueno, y hasta aquí el tiempo de este cabronazo. ¡Un fuerte aplauso para el señor Rubén! La verdad es que es un placer tener a este hombre aquí, que la líe tanto. ¡Gracias, Rubén, cabronazo! ¡Gracias, Rubén, cabronazo! Y a partir de ahora, una horita, Rolly Traca versus Xavi Metralla. ¡Cien por cien máquina en Hardcore! ¡Gracias, Rubén, cabronazo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Aquí la policía, esto es un control. Saquen todo aquello que tengan en los puestillos. Sitúenlo en la barra y colóquense exactamente al lado de sus pertenencias. Gracias. 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 Aquí la policía, esto es un control. Gracias. 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 Rubén Sintzer. Gracias. 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 Sayonara, baby. Gracias. 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 Back. Out. Back. 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 Out. Back. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora la última mezcla, dar las gracias al señor Metralla por haber hecho este verso con nosotros. Y nada, en unos momentitos, el señor Malri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!